Bienvenidos al resumen informativo de nuestra Universidad Nacional de Chilecito. Nos reencontramos en una nueva emisión para el raconto de todo lo que ha sucedido en nuestra Universidad Nacional de Chilecito en los últimos días. La UNDEC recibió la visita del senador nacional Ricardo Guerra. El senador recorrió las instalaciones de nuestra universidad y mantuvo un diálogo con nuestro vicerector académico a cargo, doctor Germán Antequera. En la misma también estuvo presente el secretario de Gestión Comunitaria, César Salcedo. Dialogaron acerca de la inserción de la UNDEC en la comunidad y también dialogaron acerca de la situación presupuestaria que está atravesando nuestra universidad en estos momentos. Seguramente va a haber nuevas reuniones en las cuales ya poder conversar de proyectos y de cuestiones más relevantes de cara al futuro. Entre otras noticias, docentes de nuestra Universidad Nacional de Chilecito están llevando adelante una capacitación destinada a productores de La Riojana Cooperativa. Se trata de clases teórico-prácticas sobre el proceso emprendedor en las que se imparte información sobre temáticas relacionadas a la cultura emprendedora, a la sustentabilidad, a la sostenibilidad, también habilidades creativas, innovación, negociación, liderazgo y demás. Estamos muy orgullosos de que sean docentes de nuestra casa quienes impartan este tipo de talleres que se desarrollan de manera semanal desde el día 30 de junio hasta el día 10 de agosto. Otra parte y otra de las grandes noticias que estamos orgullosos de destacar. Estudiantes de nuestra universidad obtuvieron las becas de estímulo a las vocaciones científicas otorgadas por el Consejo Interuniversitario Nacional. Esta es una gran noticia porque destaca la inserción que tiene nuestra universidad en la producción académica y científica. Y todos ellos son jóvenes investigadores de diferentes disciplinas que abarcan las humanidades y las ciencias sociales y también las ciencias exactas y naturales. Los estudiantes elegidos son Gonzalo López Barnés, Jorge Herrera Valdés, Lourdes Brizuel y Doria, Nicolás Supán González, Brenda Pancigla Brecón y Gonzalo Reynoso. Así que nuestras felicitaciones a cada uno de ellos, felicitaciones a cada uno de los directores de este proceso de becas. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos decía el doctor Walter Robledo, secretario de Ciencia y Técnica de nuestra universidad al respecto. Enfrentaron el desafío y pusieron a la universidad y la insertaron a la universidad en el contexto nacional de estas becas. La verdad que las recibimos con beneplácito porque nos llena de orgullo por ellos, los alumnos, por sus docentes y directores de nuestra universidad y porque a nuestra universidad se la ubica de nuevo en el plano nacional en donde se muestra que realmente la universidad está muy bien encaminada en su producción y en su oferta académica. Entre otras noticias, la Universidad Nacional de Chilecito capacitó a guías de turismo de nuestra provincia. Este es un trabajo en conjunto que se viene desarrollando en cooperación entre el Colegio de Profesionales de Turismo de La Rioja, la Secretaría de Gestión Comunitaria y la Escuela de Desarrollo Local. Hasta el momento son 18 encuentros que se han llevado a cabo, 18 diferentes capacitaciones que se enmarcan en las leyes 7.543 y la ley número 10.362, reglamentos de guías de la provincia y resolución de examen excepcional. Y llegó el momento de la agenda en nuestro resumen informativo. Una invitación desde la Escuela de Postgrado en el marco de la Maestría en Riego y Uso Agropecuario del Agua de las Universidades de Chilecito, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca y Tucumán. Se invita a los estudiantes regulares de esta maestría y también a estudiantes de carreras afines a participar de este curso de posgrado hidráulica aplicada al uso agropecuario del agua que tendrá lugar los días 26 al 29 de julio y del 2 al 6 de agosto de 8 y media de la mañana hasta las 13 horas. Los cupos son limitados, es hasta 35 participantes. Para quienes deseen más información pueden ingresar a nuestra página web www.undec.edu.ar para tener toda la información al respecto de las inscripciones, requisitos y aranceles correspondientes a este curso de la Escuela de Postgrado Hidráulica Aplicada al Uso Agropecuario del Agua. Se brindará de manera virtual, repetimos los días, del 26 al 29 de julio y del 2 al 6 de agosto de 8 y media de la mañana a 13 horas. Entre otra información importante para la agenda de los estudiantes ya se encuentran abiertas las inscripciones para el segundo llamado a exámenes finales que también se realizarán de manera virtual. Las inscripciones iniciaron este 5 de julio y tienen lugar hasta el 12 de julio inclusive y se corresponden al segundo llamado que será desde el 19 de julio al 24 de julio. Si alguien ha tenido algún tipo de problema al momento de realizar la inscripción a través del sistema virtual pueden enviar un mail a inscripcionesfinales todo en minúscula y punto arrobaundec.edu.ar repetimos, inscripcionesfinales arrobaundec.edu.ar En el mismo mail tienen que informar nombre y apellido completo número de DNI y de matrícula universitaria el nombre de la carrera y de las materias a las que desean inscribirse para rendir estos finales que repetimos, será este segundo llamado del 19 al 24 de julio Las inscripciones iniciaron este 5 de julio y son hasta el 12 de julio inclusive a través del sistema SIU-Guarani Así que bueno, mucha suerte a todos y ya saben, para más información respecto a las inscripciones pueden ingresar a nuestra página web www.undec.edu.ar Hasta aquí llegamos con nuestro resumen informativo con toda la actividad relevante de nuestra Universidad Nacional de Chilecito Nos encontraremos en la próxima emisión con más información ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias!